Para las Jornadas Europeas de Patrimonio 2022, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico organiza un safari fotográfico por los paisajes de interés cultural de la provincia de Almería. Es una actividad virtual cuyo objetivo principal es documentar con imágenes los paisajes de interés cultural que tiene Almería, ya bien con fotos actuales o con fotos que hiciste en el pasado. ¿Qué se considera paisaje? Paisaje es cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Te ponemos varios ejemplos, paisajes del Castillo de Tabernas, del Mini Hollywood o de la Fundición Nueva en la Sierra de Almagrera. En este safari fotográfico puede presentar fotos cualquier persona que quiera, que tenga un dispositivo para realizar las fotos o que ya tenga guardadas, que piense que pueden ser interesantes de compartir. Las fotos deben subirse al grupo de Flickr. Encontrarás el enlace en nuestra biografía y en las bases del safari fotográfico. Cada fotografía debe ir acompañada de un breve texto con detalles como el paisaje fotografiado, la fecha de la instantánea, término municipal, lugar y orientación de la focalización. Tienes de plazo hasta el 31 de octubre para subir tus fotos. Después, las que mejor reflejen los valores patrimoniales del paisaje serán subidas a Wikimedia Commons y pueden formar parte del Fondo Gráfico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. También se sortearán 5 lotes de libros entre los participantes. Para más información, pincha en el link de nuestra biografía y, por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales.